En el café de levante, entre barba y barba de bril, cantaba la salsa mora. Hacía un cielo remote, porque dicen que venía a la salsa moradora. En el café de levante, entre barba y barba de bril, cantaba la salsa mora. En el café de levante, entre barba y barba y barba y barba, cantaba la salsa mora. mi día aún llorando que de mi vida se amara que abrazara en la que dio la pata y toque que de mi siente de ir presumía de que maravilla los razones que le hizo la prueba de un cariño de un cocción que la gracia con la gracia del dolor los flamencos del Paraná la vigilará me llorará porque siempre que de mi siente de ir la gracia a saber que la gracia en tu barra y el sabor a mi siente de ir 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 en la que dio la paz El niño conoció que la trae y que la lleva a la calle en el dolor. Los flamencos cerca al mar la vigilan de su amor. ¡Porque si la empada la vigilan de su amor! ¡Esa vez que no hay canción para que su amor!